La Comisión Nacional Forestal alerta sobre 116 incendios activos en 20 estados de la República Mexicana. Entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco y Veracruz se encuentran entre las más afectadas, así como 24 áreas naturales protegidas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la prohibición de las procesiones religiosas para esta Semana Santa por temor a las protestas públicas, con lo que se suman 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicita una pena de dos años y medio para Luis Rubiales por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial de Fútbol Femenil en 2023. Andrés Riu cancela sus cuatro últimos conciertos que ofrecería en el Auditorio Nacional. El reembolso de los boletos se realizará a partir del próximo miércoles 3 de abril.